Este ejercicio, si bien se puede representar gráficamente, yo lo voy a hacer directamente sin hacer ninguna interpretación gráfica, para que vean que también sale. Yo lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque podría ser esto un vector perteneciente a un espacio no fácil de representar. Acá están en R2, acá están en R3, pero si esto fuese en R4 yo también podría resolverlo, pero se me complicaría. La representación. Así que lo voy a hacer sin representar nada. Después, en todo caso, traten de representarlo ustedes. A mí me dicen que este vector B perteneciente a R2, estamos en R2, debe ser tal que proyectado sobre el 1,1 me tiene que dar justamente este vector. Acá, para mi gusto, está faltando esta aclaración, que es la proyección vectorial, pero eso es casi obvio porque esto es un vector. O sea que acá no puede ser la proyección escalar. Lo mismo pasa acá. Esto es un vector multiplicado por un número, me da un vector. O sea que esta es la proyección vectorial. Voy a recordar la fórmula de proyección vectorial y la de proyección escalar. La proyección vectorial de un vector B sobre un vector U era B producto escalar por U, dividido la norma de U al cuadrado por U. Esto es un escalar y esto es un vector, ¿sí? Eso es lo que vamos a utilizar para ambos. Recuerda la otra fórmula, la proyección escalar de B sobre U y no le pongo la flecha es simplemente B por U, una fórmula muy similar, pero dividido la norma de U. No va la norma al cuadrado y todo esto es un número real, lo que llamamos un escalar. ¿Ven la diferencia? Esto es un escalar con la norma al cuadrado multiplicado por un vector. Bueno, voy a plantear eso. B es mi incógnita. Vamos a suponer que B está formado por dos componentes, BX, BI porque estoy en R2. Y planteo que esta proyección debe ser igual a esto. BX, BI, producto escalar por el 1, 1, este, dividido la norma de este, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, pero esa norma elevada al cuadrado, y multiplicado por el vector 1, 1, sobre el cual proyecto, debe ser igual a 2, 2. Me queda acá. BX por 1 más BI por 1. BX más BI dividido, esta raíz se va con este, dividido 2, por 1, 1 es igual a 2, 2. Para que esta igualdad se cumpla, quiere decir que todo esto debe valer 2, ¿sí? 2 por 1, 1 es 2, 2. O sea que BX más BI, que es un escalar, sobre 2, es la suma de los componentes, esto es igual a 2. Por lo tanto, BX más BI es igual a 4. Bueno. Y ahora, ¿qué? Que a mí me pedían un vector, y acá llegué a otra cosa, que tiene su interpretación geométrica. Pero yo quiero un vector BI. O sea que en este vector B genérico, voy a despejar BI, de acá, fíjense me queda, BI igual a 4 menos BX, 4 menos BX. En este vector genérico voy a poner, BX lo dejo como tal, y BI lo reemplazo por 4 menos BI. Perdón, 4 menos BX. Ahora descompongo, separo lo que tiene esto que es un número real, de lo que no lo tiene, y voy a obtener esta ecuación. Mi solución sería una cosa así. Mi vector B es un escalar cualquiera, que no sea, que no sea 0, porque si llega a ser 0, ¿qué pasaría? No, podría ser eventualmente 0 también. 0, 4 cumpliría con esas condiciones. Toda esta recta cumple, porque esta en definitiva representa una recta en el plano R2, todos estos vectores formados con esta expresión, cumplen con esta condición. ¿Sí? Muy bien. Ahora, vamos con este otro. ¿Sí? Déjenme ver si no... Ahora, la parte B. Lo voy a hacer también, ¿eh? De esta manera. La proyección de esto sobre W, tiene que ser igual a 3 W. Digo, 2, 3, 1, producto escalar, por W, dividido en la norma de W al cuadrado, por W. Eso debe ser igual a 3 W. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. De acá mismo puedo sacar varias cositas que me limpian la ecuación. Primero, W me dicen que la norma debe ser 1. O sea que la norma al cuadrado, esto, vale 1. Y si esto es igual a esto, todo esto tiene que ser 3. Porque acá tengo mi vector W multiplicado por 3. Esto debe ser sí o sí 3. O sea que, 2, 3, 1, producto escalar, por W, es igual a 3. ¿Cómo planteo este W? Y como un genérico WX, WI, WZ, igual a 3. Y lo que voy a sacar de ahí es una ecuación con todos los puntos que cumplan con esto. Déjenme ver un detalle. Esto no tiene mucha historia. Voy a decir que 2 WX más 3 WI más WZ debe ser igual a 3. Esto es la ecuación de un plano. Aunque le tiene que sonar conocido. Los extremos de ese vector W, para que se cumpla esto, tienen que ser un plano. Tienen que formar un plano con esta ecuación. Y si yo quisiera la ecuación del vector W, porque a mí me piden W, no la ecuación de un plano. Bueno, vamos a hacerla fácil. Voy a despejar de acá WZ y voy a buscar la ecuación vectorial del plano. Miren, me queda 3 menos 2 WX menos 3 WZ. Mi vector W es WX, WI, WZ. Son las tres componentes que había planteado acá. Y ahora digo WX, WI, son las dos componentes que no cambian. Y WZ sustituyo aquello. 3 menos 2 WX menos 3 WZ. Descompongo, separo, descomponer, es eso, separar el vector M. Algo que tenga WX. Todos los que tengan WX, nada más. Me queda WX, cero, menos 2 WX. Más los que tienen WI. Cero en la primera componente, WI. Esto es WI, ¿eh? Epa, epa. Esto es WI. Menos cero WI. Menos 3 WI. Y los que no tienen ni WX ni WI. Solamente esta componente. Más cero, cero, tres. ¿Está bien? Ahí. Bueno. Saco esto como un escalar. Y llego a la ecuación vectorial del plano. Que mencionaba hace un ratito. cero, uno, menos tres, más cero, 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 coma tres. Cualquier vector W que tenga la forma alfa por uno, cero, menos dos, más beta por cero, uno, menos tres, más cero, cero, tres, va a cumplir, cualquiera de estos vectores, va a cumplir con esta condición. Bueno, muy bien. Hasta el próximo video. Hagan ustedes la prueba de verificar, darle un valor alfa, un valor a beta, cualquiera. 1 y 2, 0 y 3, hacen esta cuenta y hacen este cálculo. A ver si le da. Hasta la próxima.